Empezamos con la noticia del momento. Esta mañana, de forma sorpresiva, la Presidencia de la República envió a la Asamblea Nacional un proyecto de ley titulado Ley Especial para el Desarrollo de Infraestructura y Transporte Nicaragüense Atingente al Canal, Zonas de Libre Comercio e Infraestructuras Asociadas, en cuyo desarrollo se habla fundamentalmente de la construcción del gran canal interoceánico. Este proyecto de ley, que está acompañado de otros cuatro documentos, en esencia propone otorgarle una concesión por 50 años prorrogables, o sea, por 100 años, a un consorcio de inversionistas agrupados en torno a una compañía china basada en Hong Kong, China Popular, con el nombre de HK Nicaragua Canal Development Investment Compañía Limitada, una compañía cuyos socios nadie conoce hasta la fecha, pero que está asumiendo la promesa, junto con el gobierno de Nicaragua, de reunir una inversión de 40 mil millones de dólares para desarrollar esta mega inversión, este megaproyecto que por el momento es solamente una mega promesa. El representante en Nicaragua de esta empresa responde al nombre de Empresas Desarrolladoras de Grandes Infraestructuras S.A., representada por el señor Wang Ping, cuya dirección está del Hospital Militar, una cuadra del norte, es decir, en una ubicación que responde a las oficinas del bufete Tahuada y Asociados. Uno supone que este grupo de abogados está representando a esta compañía, pero no hemos tenido todavía la oportunidad de conversar o entrevistar al señor Wang Ping. El proyecto incluye la construcción de puertos en ambos océanos, en el Caribe y en el Pacífico, un canal profundo, un canal seco, zonas francas y aeropuertos. Y en parte del texto se dice que esta compañía le pagaría al Estado nicaragüense montos de 10 millones de dólares anuales por 10 años. Algo curioso es que el presidente de China Popular estuvo hace un par de días en Costa Rica y suponiendo que esto es un proyecto estratégico, no solo para América, para China, para el mundo, pues la verdad es que el presidente de China no dijo una sola palabra, de manera que debería de ser una prioridad, seguramente el Estado nicaragüense lo sabrá, pero aparte de quienes están tomando estas decisiones, nadie más lo sabe en el país, quién está detrás de este mega negocio o de esta mega compañía. En los documentos que se presentaron hoy ante la Asamblea Nacional no hay ninguna referencia tampoco de que se haya hecho algún estudio de alguna clase, estudio técnico, estudio de factibilidad económica o estudio de impacto ambiental. Lo poco que se sabe es que el gobierno tiene urgencia de que este proyecto de ley se apruebe en los próximos días y que la compañía china en este momento dueña del 99% de la concesión, mientras Nicaragua, el Estado nicaragüense sería el dueño del 1%, esto iría cambiando progresivamente en el lapso de estos 99 años para que al final Nicaragua sea el dueño del 99% del proyecto. Se conoce que el calendario oficial responde a lo siguiente, este viernes el proyecto sería enviado a comisión desde el plenario de la Asamblea Nacional y luego sería abierto a consulta. Curiosamente el ingeniero René Núñez, el presidente de la Asamblea dijo que a él le parece razonable que no sería necesario más de una semana de consulta. Se supone que habrá una consulta relámpago el fin de semana, el día lunes y martes y este proyecto sería sometido a la aprobación de la Asamblea Nacional a mediados de la próxima semana. O sea que una concesión que tiene una duración de 100 años y con un monto de inversión de 40 mil millones de dólares, una cifra inimaginable para los estándares nicaragüenses, se quiere aprobar en menos de una semana. Realmente lo mínimo que se puede demandar y plantear en este momento sin haber tenido la oportunidad de estudiar, de leer, de analizar este proyecto es que se necesita una discusión a fondo sobre las implicaciones que esto tiene desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de soberanía, desde el punto de vista institucional y de las implicaciones para el desarrollo nacional. Lo menos que podría hacerse es una consulta nacional, cuánto tiempo puede tomar una consulta nacional, el tiempo que sea necesario para discutir un proyecto de una envergadura de este tipo y seguramente sería necesario que esta consulta derive en una participación de la ciudadanía para que a través de un plebiscito la gente pueda también hacerse escuchar y opinar y brindar su opinión sobre este megaproyecto. Mientras tanto, los planos oficiales es que esto se apruebe rápidamente a mediados de la próxima semana y versiones del gobierno aseguran que ya están en trámite el proceso de celebración, conmemoración, festejo de la aprobación de este proyecto para finales de la próxima semana y que se espera la llegada al país de una amplia delegación de representantes de estas empresas chinas. Mientras tanto, lo único que conocemos son los proyectos que han sido enviados a la Asamblea Nacional. Si ustedes quieren leerlos detenidamente, estudiarlos, como tenemos la responsabilidad como ciudadanos, los invitamos a visitar el sitio del Diario Digital Confidencial en la dirección confidencial.com.ni. ¡Gracias!